Tienen luz verde para educar a nombre de la nación. La Fundación Clementina Peralta de Acuña cuenta ahora con una resolución de la Gerencia Regional de Educación para que brinde educación inicial y que sirve para los estudiantes puedan seguir formalmente sus estudios primarios y secundarios. Desde hace 14 años a atender a todos los niños de las zonas más pobres, de las más necesitadas de la región, no solamente en Trujillo, sino tenemos en Chiclayo, tenemos en Piura, tenemos en Ayacucho, en diferentes partes del país. Netamente educación inicial para los niños que son más pobres y para lugares donde no hay acceso a la educación. En la región La Libertad existen cerca de 33 centros educativos de la Fundación y 200 a nivel nacional. En total el beneficio alcanza a más de 3.000 niños de 3, 4 y 5 años. Todos ellos reciben educación gratuita. La resolución con lo cual ya nos autoriza formal y oficialmente para educar a estos niñitos. Con lo cual implica que ya van a tener su designación, su ficha, todo para que puedan continuar sus estudios en cualquier centro educativo. Claro, con un certificado a nombre de la nación. Exacto. En este aspecto debemos preguntarle, en todo caso, los padres de familia que se inscriban en la Fundación, ¿netamente es gratuito todo? Todo es absolutamente gratuito. Los padres de familia reciben toda la documentación, los libros. La Fundación inició actividades desde 2001 y están en su mes aniversario. En dicho marco realizaron sus olimpiadas y todos ellos desfilaron por las principales calles de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!